sabes transmitiendo vía internet por todo lo que puede pasar nosotros vamos a decir vamos a compartir con ustedes este programazo el único programa que no tiene miedo que no le tienen temor a nada el único programa que dice la verdad sin temor porque la verdad con papi juan señores que hay otros que quieren decir cosas pero en verdad no dicen la verdad nosotros somos lo que tenemos el control de decir la verdad como tiene que ser muchas bendiciones como siempre saludo para rap y la elegancia que está ahí compartiendo con nosotros la elegancia también de gracias también a toda nuestra gente bella que comparten a través de las redes sociales el programazo el único siempre como siempre vamos a poner en mano de nuestro señor jesucristo este programa para que sea él el que ponga palabras y nosotros para nosotros podernos dirigir a cada uno de ustedes señores si ustedes están ahí es para que ustedes compartan con nosotros señores y también nos den su opinión sobre lo que puede estar pasando señores hay cosas que nosotros tenemos que obligatoriamente decirla y no nos vamos a quedar callados por la razón de que es la verdad que hay calles que están un poco fea hay calles que simplemente hace falta que le metan mano y nosotros no nos vamos a quedar callados por esa situación para que ustedes estén al pendiente de lo que nosotros podemos y tenemos que decir a través de este programa que es la verdad con papi juan señores que como siempre muchas bendiciones para toda nuestra gente bella que siempre están compartiendo a través de este programa era ver que la elegancia que están siendo cierre la producción vamos allá para que cierre ya este bueno este es el toque de queda señores vamos a compartir el programa para que así más personas se conecten con nosotros también nos pueden seguir en nuestra plataforma en youtube como la verdad con papi juan también nos pueden seguir en todón esperanza en youtube también nos pueden seguir también como en instagram papi juan a través de este programa que es un programa con mucho mucho de qué decir de qué hablar con todo lo que puede ser bueno señores tenemos muchas personas que están ahí conectadas con nosotros pero voy a hacer claro por ejemplo con la situación que se están dando aquí en todo lo que es la provincia de bar verde que voy sistemáticamente a decir que los moradores de todos los barrios y las calles que ustedes son parte esencial de que las cosas marchen bien ustedes son parte esencial de que la verdad siempre salga a la luz ustedes son parte esencial de que las cosas comiencen a marchar como tienen que ser pero si usted entiende de que de que usted no quiere escuchar nada esos son sus problemas si usted no quiere escuchar nada usted no quiere saber que es lo que puede estar pasando nosotros lo podemos entender podemos decir que las opiniones de ustedes son las que creemos que pueden que pueden pasar y que pueden denigrar señores ustedes saben que nosotros hace ayer estábamos hablando de lo que está pasando en el aeropuerto en los aeropuertos de república dominicana porque no puedo decir de los aeropuertos de otro país de los aeropuertos de república dominicana que hay quejas por demás sobre lo que está pasando con las personas que están sus maletas están sus cosas y cuando llegan a su casa se dan cuenta de que están violadas de que están que no tienen los artículos que ellos han traído o que ellos van a traer de otros países entonces eso da pena eso da pena eso da pena de que nosotros tener tener que expresarnos así de nuestro país nosotros no podemos permitir de que siga pasando esa situación de tantas personas que se están quejando por esa situación de tantas personas que están sabiendo que en el aeropuerto hay un sin número de cámaras de seguridad para saber por qué razón por qué razón oigan bien por qué razón se ha perdido una maleta se ha perdido un artículo para eso es que están las cámaras de seguridad no es para comérsela con yuca que está en la cámara de seguridad no es para comérsela este con arroz blanco con vaina no eso no es para eso eso es para investigar saber proceder qué es lo que está pasando pero como es una mafia que hay que quizás de de los jefes porque yo usted no me puede venir a decir que usted en el aeropuerto usted llega con con una maleta sospechosa no lo van a investigar que no lo van a chequear porque para eso hay un personal para trabajar en eso y ese personal también está grabado para chequear de que tampoco ese personal meta la mano ah entonces quiere decir que esas personas que están ahí entonces están apoyadas por alguien esas personas están apoyadas por alguien y estar apoyadas por alguien entonces qué sucede ahí de que estar apoyadas es que el sinónimo de que pueden hacer lo que le da su maldita gana su gana lo que ellos quieran hacer que nadie le va a a decir nada a lo contrario porque son tantas maletas tantas personas que llegan que la pena y vergüenza de que uno tenga que referirse a temas como este en este país república dominicana porque quizás las personas que hayan nosotros tenemos un video ahí producción que queremos que usted nos lo paute para cuando le digamos que ponga el video que no pusimos pudimos ponerlo completo pero vamos a ponerlo para que ustedes también nos digan y puedan expresarse sobre lo que le pasó a una persona que viene de otro país que pasó una vacación gracias como siempre señores lo que hacen posible este programa de Rigo Motor que está debajo del puente peatonal aquí en Esperanza está de Rigo Motor para que usted vaya y todavía producción eh todavía bueno de Rigo Moto para que usted vaya y se monte con su motor su pasola su margarita también ahí está de Rigo 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 Motor la única y la más confortable con la gran administración de Freddy Francisco administrador de llega ya cuando Rigo Motor dice bueno vinimos de parte del programa la verdad con Papu Juan yo estoy seguro que lo van a tratar como tiene que ser y tendrá un descuento inigualable de Rigo Motor también gracias señores también el hombre que pone a uno a comer bueno bonito y barato donde es que se come Rafa y la elegancia donde Eduardo Sazón ya lo sabe donde Eduardo Sazón que esté en la carretera de piedra aquí en Esperanza porque se quiere comer bueno bonito y barato donde Eduardo Sazón también con su nueva nuevo horario de once de la mañana a diez de la noche de once de la mañana a diez de la noche está Eduardo Sazón el patrón también puede comer carnitas saladas pechugina el mejor pica pollo el mofongo el chulo mofongo Adrián ahí está el segundo de Eduardo Sazón está Adrián muchas bendiciones para mi hermano y amigo Adrián el segundo de Eduardo Sazón señores también gracias señores también a José Ortiz José Ortiz alcalde dos mil veinticuatro dos mil veintiocho José Ortiz la confianza José Ortiz la confianza dos mil veinticuatro dos mil veintiocho señores también para usted montarse y andar como tiene que ser el mototaxi central la única y la más confortable ahí está mototaxi central ya lo sabe usted llamando y ellos llegando con los teléfonos 809-690-4253 mototaxi central la única y la más confortable señores como le seguía diciendo de la situación que se está dando con relación a a la a la problemática que se está dando con con lo las personas que vienen al país de República Dominicana que traen sus sus maletas traen sus maletas y al traer sus maletas en el aeropuerto tienden a que cuando llegan a su casa le faltan cosas oiganme bien pero yo entiendo de que si usted llega bueno alber alber y morel saludo para alber y alber señores lo siguiente lo siguiente es que si usted está por ejemplo si usted está en el aeropuerto y usted viene ya llegando usted trae sus maletas usted sabe lo que usted trae ahí pero usted se percata de que las cosas que usted ha traído ahí no han llegado a su destino es porque hay algo que está pasando ahí hay robo porque no se puede perder nada de lo que viene ahí porque eso es ajeno eso es cosas personales y da pena y vergüenza que nosotros estemos en esta situación pasándola porque unos buenos sin vergüenza quieren venir y aprovecharse y a donde sería que se llevan eso porque son tantas maletas que tal que carajo cualquiera eh no sabe ni que decir tantos delincuentes pero vamos a ver señores vamos a ver lo que dice una persona que vino de los estados unidos y que se siente avergonzado que se siente humillado y hizo llamada hizo de todo y no apareció nada da vergüenza que no haya aparecido nada entonces caramba a quien es que tenemos que caerle a quien es que tenemos que decirle con quien tenemos que hablar me da vergüenza me da coraje de que tenemos que hacer producción vamos a ver para que nos digan que de ustedes opinan y que nosotros hablar sobre ese tema que pasó en el aeropuerto de este país vamos a ver de este leado le habla el doctor Pedro Reyes actual regidor del partido revolucionario dominicano vicepresidente actual y aquí esperanza del PRM y ayer a mi llegada aquí al país profesor de los Estados Unidos un viaje muy bueno por cierto tranquilo todo muy feliz de haber llegado a mi tierra muy feliz porque yo amo mi tierra amo mi país y me sentía súper bien pero la felicidad en casa pobre dura poco reser dicho cuando empecé a revisar las maletas anoche porque llegué cansado me doy cuenta que me habían sustraído aquí en el aeropuerto eso no fue en otro lugar señores eso es aquí en el aeropuerto Cibao en Santiago me habían sustraído múltiples artículos de alto valor entre ellos artículos personales míos y artículos que yo les traía de regalo a mi familia a mis amigos esto de luego ya ustedes han de saber lo desagradable que ha sido para mí porque yo me pongo en lugar de cualquier otro en pensar que aquí los dominicanos vamos a venir y vamos a ser sometidos a este tipo de vejaciones es una vergüenza nacional que usted venga de un país de afuera señores y que aquí en el aeropuerto Cibao nosotros tengamos que pasar por esto me sustrajeron múltiples artículos por un valor de más de dos mil dólares lamentablemente y ya utilizaban la frustración que uno siente porque todo eso bajo sacrificio porque uno no se gana dinero haciendo cosas incorrectas ¿se ha comunicado usted con allá? ¿qué le han dicho? nos hemos comunicado ya nos hemos informado que eso no es un asunto de aduana que eso es un asunto de aeropuerto se llama aquí se llama allá pero nadie da respuesta porque nadie sabe de la aerolínea señores ¿cómo ustedes van a decir que de aerolínea? ¿qué aerolínea de qué? eso está aquí en el aeropuerto yo no sé quiénes son los que trabajan ahí ni mucho menos pero esto fue aquí en el aeropuerto eso es lo único que yo puedo decir aquí ¿quiénes hacen esto? complicidades no lo sé tampoco yo sé que tan solo se dio aquí en el país y esto es una vergüenza que uno venga de otro país aquí a la tierra nosotros señores y nosotros tenemos que pasar por este tipo de cosas delictivas lamentablemente ¿el llamado que usted le hace tanto a la aerolínea como a Dohan aeropuerto hacemos un llamado señores a las autoridades correspondientes a la compañía a que esto es inaceptable esto es una vergüenza nacional que uno venga de otro país a esta tierra que es de nosotros y que aquí el recibimiento que se nos da a nosotros es que nos roben señores y nos caben con todas las maletas y esto es posible en un país mínimamente organizado donde la ley debe prevalecer entonces lo único que yo sigo es que se haga justicia con esto simplemente esto y que estos padres señores porque si esto es a mí que traigo un punto o dos puntos yo me imagino a los demás que se quedan en silencio con esto lo único que yo creo es que se haga justicia con esto y los responsables de esto que estoy seguro que se me lo hicieron a mí señores increíble pero cierto yo estoy conterrado con lo que he estado escuchando estoy conterrado totalmente y exclusivamente conterrado con esta situación porque me siento incómodo me siento mal porque no pueda ser no pueda ser de que usted venga y usted no pueda tener obligatoriamente reclamo de nada que usted no pueda tener reclamo de nada me da vergüenza en la situación que estamos viviendo señores me da vergüenza tener que presentar esta situación que yo me siento incómodo y yo lo digo porque no estamos sintiendo de que no hemos quedado sin reclamo de nada y usted aparentemente usted que llega para quizá al país o algo que usted trae para usted compartirlo con su su gente sus familiares sus su esposa y que cuando usted tape en su casa no esté nada de lo que usted trajo de lo que usted entró en esa maleta y caramba nos sentimos eh conternado con esta situación que está pasando yo digo lo siguiente señores que no es posible de que nosotros no es posible de que aquí en vez de darle un mejor trato al ciudadano no se le está dando un buen trato al ciudadano lo que se le está haciendo es que se le está maltratando que se le está humillando ya que usted viene de otro eh de otro país y viene aquí a vacacionar a este país producción nosotros tenemos otro video ahí vamos a ver porque quiero que usted me ponga me paus este video para nosotros también decir la verdad porque este es el programa la verdad con papi juan la verdad la verdad señores la verdad con papi juan señores si usted se siente que quizás no es su verdad nosotros vamos a decirla por aquí la verdad con papi juan señores ahí está producción mire a ver el video para que podamos compartir con todos ustedes y también poder interactuar y que ustedes también nos puedan dar su versión su opinión porque para eso es que estamos todos los días está este programa para que usted sea el que el juez mejor dicho con el programa la verdad con papi juan la verdad la verdad la verdad con papi juan señores no tengan miedo si usted tiene miedo usted lo que tiene que hacer es quedarse trancado porque si en verdad usted no defiende aquí trae eso si usted en verdad no defiende la lo que usted anda si usted no defiende las cosas que usted tiene que obligatoriamente defender entonces para que sirve vivir para que sirve vivir si en verdad usted no sirve para defender si en verdad las cosas no sirven para que entonces dígame usted nosotros que estamos compartiendo todos los días mira tenemos esta noticia se entrega dice por aquí esta noticia se entrega chiquito involucrado en el caso donde un joven conocido como Juan Juan Omar Fernández Juan Fernández es donde quedó sin vida sin signos hospitales se entregó chiquito este es el caso que se le está siguiendo al doctor al hijo del doctor Nasta este es el caso que se le está siguiendo al hijo del doctor Nasta caramba conocido mejor conocido como el doctor tremendo caramba eh da pena y vergüenza como a veces uno tiene que presenciar cosas como esta porque uno busca la forma de que el hijo estén bien y siempre yo he dicho lo siguiente hay que estar a la alternativa porque no se puede al que no se puede confiar porque cuando usted confía mucho se le puede salir de las manos y ahora están devastados con esta situación que se está dando es increíble señores también le damos las gracias a a toda nuestra gente bella que están compartiendo con nosotros producido lo tenemos ahí el video vamos a presentarlo vamos a enseñar el video ahí ese es el barrio estamos viendo señores este que son cosas que están pasando y vamos a poner ahí en grande para que la persona lo vean y después lo ponen pequeño producción para que la persona vean de que barrio estamos hablando puede seguir que siga rodando para que podamos hablar de ese tema muy importante entonces digamos aquí ustedes también puedan estudiar su producción a través de esta cama como siempre gracias señores también ahí estamos ya está listo Lúcio estamos listos ok vamos a ver y así dicen que yo lo lo a ganar así dicen que lo lo es pequeño hay producción Póngalo pequeño para ver Ok, está pequeñito ahí Ok, lo puso pequeño Póngalo pequeño ahí al lado Miren señores, ese video que estamos viendo Ese video Es en el barrio La Fe Podría decir En el barrio Cerca del barrio Este barrio Tiene una cañada Y tiene Los curadores de ahí Tiene una cañada Y de identificar la manera De que se resuelva esta cañada Este botón Para Pero Aparentemente No se le está resolviendo No se le está resolviendo nada Los moradores están al grito al cielo Se le hace el llamado A lo que es La Las autoridades correspondientes De este municipio de Esperanza Para que se den cita Y vayan Señores En auxilios De esas personas Que necesitan la ayuda Y que nosotros Por este programa Que lo que es la verdad Con Papi Juan Nosotros tenemos que obligatoriamente Pasar Esa Esa situación Que se está dando Que Están al grito al cielo Y que los vehículos Cuando cruzan por Esa calle Tienden a que Se deterioran Se dañan Y Entienden que se le dañan Hasta las piezas Eso Está pasando Cerca Del Barrio La Azucarera Está allá arriba Casi En el cerro Está ahí Esa calle Con esa calle Con ese desagüe Y ese badén Está mal Y en mal estado Hay que tratar Las autoridades Que Vayan En auxilio De esa calle Que se ha hecho Mucha denuncia Que se le ha dicho Que se le ha dicho Que vayan En auxilio Por otro lado Señores En otro orden Como le estamos Diciendo También Hay moradores Que están Con el grito al cielo Con lo que es También la recogida De basura La recogida De basura Que no se está Recogiendo basura En algunos Barrios Tenemos por ahí En algunos barrios No se están Recogiendo la basura Y queremos Que El que esté Encargado De transportación De transportación No De Ornato Creo Que es de ornato Es el que se encarga De La recogida De basura En todos los barrios Que hemos visto Hemos visto De que está Fuerte La situación La basura Está fuerte La basura Creo que Que este programa Nosotros vamos a seguir Vamos a seguir Dándole Seguimiento A estos casos Porque no nos vamos A quedar callados Este es el programa La verdad Con papi Juan El programa Que no tiene miedo Para decir las cosas Aunque hay Algunas personas Que dicen lo contrario Pero nosotros Nos vamos a mantener Derecho Por ahí Derecho Nos vamos a mantener Siempre diciendo Las cosas Como son Pero Hay otros Que no entienden Las razones Ni con cucharita Porque creen Quieren tapar El sol con un dedo Porque si usted Como municipio Entiende de que En ese barrio No se ha arreglado No se ha buscado La manera De que De que se resuelva Ese caso O la recogida De basura Y usted Permite De que eso Siga sucediendo Entonces Usted Es más culpable Que todos Los demás Eso es así En otro orden Señores Como siempre Pinocho PBC Precandidato Alcalde Por el partido Del PRM Ahí está Pinocho PBC También Gracias señores También A Rafael Saludos Para Rafael También Gracias señores También Para Camilo Rodríguez Que está siempre Activo Con nosotros Camilo Rodríguez Saludo especial Winton Mendes También Ahí Activo Winton Mendes Música Producción Que lo que ha pasado Eh No me dejes de hacer una música Para que eso se de enfoque Para que esté bien No me dejes de hacer una música Eso ahí Tiene ahí Tiene hacer una música Producción ahí Eh Como siempre Señores De Rigo Motor De Rigo Motor Está Frente a la zona De aquí Frente a la zona Franca de Esperanza Está de Rigo Motor Con Freddy Francisco Al ministro También Gracias señores También A Freddy Francisco Al ministro Digo Motor También Gracias También A Eduardo El patrón Está Está llegando A La carretera de piedra Está Eduardo Sazón Porque Eduardo Sazón Está Activo Eduardo Sazón El mejor Sazón De toda La región Eduardo Sazón Eh Ya lo saben Señores El toque de queda Señores Esta es la verdad Papi Juan La verdad La verdad La única verdad La que te pone Como tiene que ser Y Las cosas Como son Este es El único Y Te voy a decir Lo siguiente Hay cosas Que Estoy andando Ahí en la calle Que voy a traer La colación Para que El pueblo También se exprese Y pueda también Decir O opinar De algunas situaciones Que me da Coraje Con relación Ahora En estos días Que acá yo Mucha agua Mucha lluvia Que nos sentimos Identificados Que me voy a presentar En el barrio Barrio Buenos Aires En el barrio Buenos Aires Que sinceramente Esto está Que Que estaba Llegado En agua En Buenos Aires En las calles Y Entonces Muy bien Gracias En las calles Entonces Usted me diría Y por qué razón Y por qué Tienen que estar Por esas calles Así ¿Eh? Dígame a ver Y por qué Tienen que estar Así Esas calles Yo Te voy a decir Lo siguiente Quiero que Producción Me ponga por ahí Este video Este video Que vamos a estar Vamos a estar Y que Y que Muchos Quieren tapar El sol con un dedo Y así No Así No Vamos a estar Queriendo tapar El sol con un dedo Para que ustedes Ahorita Quieren Este Comerte A Los demás Y así No Señores Hay muchos Por ahí Lavasaco Familia Que Entiendo Que Muchas veces Quieren Denigrar Quieren Opinar Quieren 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 Decir Las cosas Pero en verdad No dicen Nada De por ahí Freddy Francisco Buenas noches Bendiciones Gracias a mi hermano Y amigo Freddy Francisco Administrador De Rigo Motor Administrador De Rigo Motor El hombre fuerte Ahí Está Activo Dando esos autores Baratos 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 Está dando Freddy Francisco Activo Ahí En lo que Es acá Frente a la zona Franca Al lado Del puente Peatonal Aquí en Esperanza Muchas bendiciones Mi hermano Freddy Saben que de este lado Siempre vamos a estar Dispuestos A estar Colaborando Es una de las Producción Le mandé un video Ahí Quiero que usted Poner ese video Para que Podamos Que el pueblo Pueda expresarse Y decir Caramba Esto está Color Olmiga ¿Eh? Esto está Aquí Se hiela Vamos a verlo Producción A ver si podemos verlo Para que ustedes Para que ustedes Nos puedan dar Su opinión Su versión Al respecto De esta situación Que se está dando Es Y ustedes Nos dan Su versión Total Y exclusivamente Ustedes nos dan Su versión Para nosotros Sentirnos bien Para que Yo sé Que Ustedes son De la persona Que Que pueden Darnos Para Dar Total Como siempre Señores Ya Ok Vamos a esperar Un ratito Señores Porque Hay una denuncia Por ahí Quiero que Que el pueblo Y el país También Se expresen Y nos den Su versión Totalmente Sobre Esta situación Que se está dando Esta situación Que se está dando Esto es En Buenos Aires Los moradores Están Malditos Al cielo Con lo que Está pasando Los moradores Están Malditos Al cielo Y Me da Pena De que Moradores Estén En esta situación Con También Con la recorrida De basura Que está Fea Esto está Colón La recorrida De basura Yo no sé Cómo es Es posible Que no Se le Esté dando Servicio Como tiene que ser A la ciudad Es Inaceptable Inaceptable Señores Démoslo para La Gracias No lo vamos a poner Vamos a ponerlo Para mañana No mediante Vamos a ponerlo Para mañana Para mañana Señores Como siempre Estamos llegando A la parte Final De este programa Gracias Señores También A Río Motor Río Motor Ahí Debajo Del Monte Nacional Con Freddy Francisco Al Ministro También Gracias También Ajo Sol Tijo Sol Tres candidatos Alcalde Gracias También Agro Veterinaria Santa Ana Agro Veterinaria Santa Ana También Gracias Al Al Tenio Rentacar Al Tenio Rentacar Al Tenio Rentacar También A Pinocho 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 Gracias También A Rafael Álvarez Precandidato Alcalde Pinocho Rafael Álvarez También Señores Para Trate De Ir A Lo Que Es La Única La Más Comfortable Señores No Hay Tengo Para Más Lo Veremos Mañana Si Dios Lo Permite Una No Entrega Más De La Verdad Gomba Pinocho 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 Pinocho